Bienvenidos a Sunny Soul. Yo soy Alba, él es Luke y este es nuestro hijo Kai. Voy a haceros un pequeño resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Antes de la llegada del pequeño Kai, Luke y yo cumplimos uno de nuestros sueños de vivir viajando y descubriendo lugares nuevos en nuestro minibus llamado Gracie. Pero antes de ponernos en ruta y empezar a explorar, estuvimos trabajando en ella varios meses, remodelándola desde cero, cambiando su apariencia tanto en el interior como en el exterior, sin tener mucha idea de lo que hacíamos. Fuimos aprendiendo cada día. Creamos una casita rodante muy acogedora, metimos en ella lo indispensable y nos lanzamos a la carretera. En ella, Luke y yo vivimos experiencias y momentos preciosos que siempre recordaremos. Pero por varios motivos tuvimos que despedirnos de ella. Y desde entonces no hemos dejado de pensar en volver a vivir sobre ruedas, pero esta vez con nuestro Baby Kai. Y aquí es donde empieza este nuevo proyecto. Os presentamos a nuestra nueva casa con ruedas. Estamos muy ilusionados de empezar a convertir este espacio en un pequeño hogar bonito, práctico y acogedor. Y aún más de descubrir lugares nuevos y vivir muchas aventuras en familia. Si queréis ser parte de nuestro proyecto, suscribiros al canal y activad la campanita para recibir una notificación cuando subamos un vídeo nuevo. ¡Ya tenemos puerta nueva! ¡Qué bonita es, eh! ¡Gracias! 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 Hola a todos Gracias por acompañarnos Una semana más Como podéis ver Ya tenemos La puerta Hecha, bueno, acabada Estoy comiendo Estoy comiendo Y bueno, eso Que estamos súper contentos Ahora nos falta poner aquí En esta zona de aquí Vamos a poner como una repisa Y vamos a hacer lo mismo en esta también Y bueno, cuando pintemos de blanco Los armarios de la cocina Y eso también vamos a pintar este de blanco Y bueno, pues Este es uno de esos trabajos Que sí que se notan Una vez que están hechos Y también por aquí Bueno, hemos rematado un poquito Lo que es el escalón Le hemos puesto las Las maderitas Pero aún no está acabado Para nada Y cuando pongamos el suelo Podremos Podremos hacerle Los retoques finales Y vamos a ver Que tenemos el por aquí Hoy por fin Estamos Barnizando Bueno, baila Tu madre es loca ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues Por ahí está Luke Barnizando El techo Bueno, el techo Y las paredes Por fin Que llevamos Queriendo hacer Como Tres o cuatro semanas Perfectamente Y al final Encontramos otras Otras cosas que hacer Antes Y hoy hemos visto Venga va Hoy Nos ponemos con el techo Y bueno Solo os puedo decir Que le da un toque Completamente ¡Ups! ¡Guaya! Le da un toque Completamente diferente Es como Aún más acogedor No sé si se puede Apreciar muy bien La diferencia Entre los colores Más o menos Por aquí podéis ver A la izquierda Es como está quedando Ahora Y a la derecha Es como estaba antes Que la madera Se ve mucho más clarita Y esto le da un toque Así Solo un poquito más oscuro ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Qué pasa! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! Y bueno Al igual que Con las encimeras Estamos bastante contentos Con Con el color que hemos elegido Hemos acertado La verdad Es exactamente Lo que queríamos Y bueno Esto solo 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 vamos a dar Una capa Creo ¿No? Una capa Basta ¿No? Es posible Yo necesito dos Es posible ¡Qué arte, eh! ¡Qué arte! ¡Qué arte con la brocha! Con el pincel No, es una broncha ¡Brocha! 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 Oscurito Pero cuando se va secando El color que queda Es súper bonito Bueno Al menos A nosotros Nos parece bonito ¿No? Más bonito Más bonito aún Y bueno Como ya explicamos En el vídeo Que hicimos Que estuvimos poniendo El techo Y las paredes Os explicamos Que había zonas Que nos había quedado Como la grieta Muy ancha Y hemos tenido que poner Como un Sellador Se llama Un sellador Color madera Aquí lo podéis ver Como queda Y bueno Estábamos esperando Que se difuminara Un poco Al poner el barniz Y bueno La verdad es que Está quedando Bien ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ponemos una luz! ¡Guau! 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 Voy a intentar bajar el tono de la luz ¡Guau! Uy, no, no tanto Así Bueno, pues podéis ver más o menos, más o menos El tono que ha quedado así súper súper rústico Y ahora ya sí que está como más a conjunto con las encimeras Que tienen este colorcito así más marroncito más fuerte ¡Guau! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! ¿Es la policia loca o? ¿Eh? ¡Policia! Policia, oh, that's tricky, policía local. Local. Ya tengo una bebé loca, loco. Basta. No, 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 no. ¿Dónde va Daddy? ¿Dónde va Daddy? ¿Se va con la bici? ¿Te gusta la bici, eh? Bueno, Luke va a hacer un viajecito, un paseíto al pueblo, a hacer un par de trámites, a comprar un par de cositas que necesitamos para el bus. Y a dejar un paquete de correos y un par de cosas más. Así que, bueno, disfruta tu paseo. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Sí, Luke. Bueno, Luke ya está de vuelta y ya está manos a la obra con, bueno, intentando arreglar una de las cositas con lo que ha ido a buscar. Y os quería enseñar el techo ahora en la luz del día porque ayer os lo enseñamos por la noche. Pero para que podáis apreciar el color, cómo ha cambiado, no sé si podréis apreciarlo, si os acordaréis, pero la verdad es que está como un tono más oscurito. Y, bueno, queda así con unas vibraciones de cabañita súper, súper bonitas. Súper, súper. Súper, súper. Cuando quitemos los, estas cosas, los aislantes de las ventanas, podréis apreciar mejor el color porque ahora mismo está así como muy oscuro y el color parece aún más oscuro. Pero ya os digo que el color es bastante bonito. Algo que dice Luke que, bueno, eso sí que no sé si se puede apreciar, pero al hacerlo con pincel se han creado como unas nuevas vetas o se ha creado como un nuevo trazado. Entonces, entre eso y lo que ya tenía la madera, pues ha quedado muchísimo más detallada la madera y creo que es por eso que nos gusta tanto. Y aquí estamos esperando a la prima Patricia, ¿a que sí? Que va a venir a estar con nosotros un ratito y a ver si Luke y yo podemos adelantar, ya sea trabajo de ordenador o de trabajo aquí en el camión. Debe estar al llegar, así que ya estamos listos para recibirla, ¿a que sí? Bueno, Kai ya está por ahí con mi prima, están dando un paseo y Luke está ahora intentando, bueno, está haciendo o intentando acabar la instalación de agua. Y hoy ha ido a recoger a que nos había llegado el grifo del que os hablé en el vídeo anterior, que es un grifo que va a llevar un filtro extra y va a ser simplemente para agua de beber, que creo que es algo que no dejé muy claro en el otro vídeo o no lo expliqué bien. Y, bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, aquí veis todo el material que está utilizando Luke. Esa estantería que puso, muy bonita, pues está llena de trastos, pero bueno, es mientras trabajamos. Este va a ser el grifito, que es súper finito y es ese solo para agua de beber. Y creemos, bueno, creo que lo vamos a poner por aquí, más o menos, aquí en la esquina creo que irá. Lo que pasa es que es gigante, es un poco más grande que el otro, pero claro, esto tiene que ir así. Y, bueno, creo que va a ir aquí, así al lado o en la esquina, no sabemos muy bien dónde. Y este es el filtro extra del que os estoy hablando, que es lo que va a hacer que el agua sea potable. Os voy a dejar también el link, lo tenemos también en nuestra tienda de Amazon, por si a alguien más le interesa. Ok, mostrános. Pon el agua. Primer paso. ¿Y ahora? Todo bien. Todo bien. No, a ver, es que ahora estamos intentando que no haya, que no haya, que no pierda por ningún lado, ¿no? No. A ver, si lo enciende, ¿sale agua? ¡Wey! Esa es la bomba de agua, que está afuera, pero aún así se escucha. ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues como podéis ver, aquí ya tenemos el grifo de agua potable que os enseñé el otro día. ¿Quieres bañarte? Y ahora el otro, el de agua de beber, que ya lo hemos probado esta mañana. Y... ¿Quieres agua? ¿Está fresquita o qué? ¿Está fresquita o qué? ¿Está fresquita? ¿Está fresquita? ¡Qué fresquita! ¡Qué fresquita este agua! Y bueno, hemos acabado Instalando el filtro Que ya os enseñé Aquí, justo debajo del fregadero Estamos súper felices De por fin poder tener Agua rica Agua potable Está buena Ya que, bueno, hasta Hasta ayer Estábamos comprando Agua embotellada Y era una de las cosas que sí o sí Queríamos cambiar ¿Qué? ¿Está rica o qué? ¿Está rica o qué? Quiero har gifts new y ¿Está rica o qué?